Hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesús les diga, son las palabras que la Santísima Virgen María en el Evangelio de San Juan nos dirige. Pues bien, eso es ser sacerdotes, hacer lo que Jesús nos dice. Y lo que Jesús nos dice es, síganme. Seguir a Jesús es imitarlo, significa ser imágenes vivas de su presencia. Queridos jóvenes, hoy nuestra ciudad necesita de personas, hombres y mujeres que quieran amar como Jesús nos ha amado. Atrevámonos, sigámoslo, imitémoslo, sé sacerdote. ¡Gracias!